Se llevó a cabo una sesión del Consejo Municipal en donde se expusieron la totalidad de las observaciones de la Contraloría con respecto al funcionamiento administrativo del municipio de Ovalle hace algunas semanas a través de un documento público. El encargado de entregar el informe de las acciones que ha tomado la entidad consistorial fue el Secretario Comunal de Planificación del municipio, Angelo Montaño, quien expuso las medidas que se han ejecutado en base a las 63 observaciones realizadas por la Contraloría, las cuales fueron explicadas punto a punto a los concejales con el propósito de resolver todas las dudas que pudieran tener sobre el tema. En la entidad consistorial han acatado cada una de las observaciones y la resolución de la Contraloría se ha tomado como una forma de mejorar y corregir la gestión. La idea fue dejar claro que no existen dineros gastados en actividades distintas al que hacer municipal y así lo avala el informe. Fueron los propios fiscalizadores, los concejales, quienes pudieron en esta sesión manifestar sus preguntas y plantear sus inquietudes. Acá la Contraloría hoy desconoce procedimientos que los confirmaba hace tres años atrás cuando lo hizo las otras verificaciones acá en la municipalidad. Y hoy ya esos controles no sirven, da otra modificación. O sea, la gran mayoría de los 130 páginas que contiene, hay 62 observaciones y no hay, digamos, salvo tres casos en los cuales ellos van a hacer su propia, digamos, investigación o control de la Contraloría. Lo demás, la verdad, es que todos estábamos preocupados, pero los descargos que hoy se ha verificado por parte, digamos, de las personas encargadas de esto, del CEPLAC y otras más, los dan cuenta que felizmente no hay, digamos, acá ni RON, ni DEFALCO, ni ninguna de ese tipo de cosas, ilícito, ¿no? Ni corrupción. Yo creo que va a ser muy positivo este informe de Contraloría específicamente porque hace llamar a la reflexión de lo que significa la modernidad del Estado, que es una de las finalidades que tiene que tener toda institución pública en este momento. O sea, yo creo que ya pasó el tiempo de trabajar así muy light, muy como dice alguien a los chilenos. Actualmente hay reglas normales que hay que seguir y que están escritas, digamos, por ley, tanto la ley de transparencia del Estado, funcionamiento regular del Estado y las instituciones públicas. Por lo tanto hay modos administrativos que se funcionan y tienen que ser respetados como corresponde. Yo creo que la municipalidad no va a tener problemas en responder, digamos, los puntos que nombró Contraloría y va a tener que responder como corresponde porque solamente basta con que administrativamente se ordene. Actualmente el municipio de Obay está trabajando en resolver cada una de las observaciones, ya que la Contraloría volverá a verificar si se ha dado curso a las peticiones con la finalidad de modernizar el municipio, mejorar las tecnologías y entregar un mejor servicio. Por su parte, la propia Contraloría sigue trabajando para establecer responsabilidades administrativas en tres puntos observados. Al respecto, la alcaldesa Marta Lobos hizo un llamado a estar tranquilos y confiados en que se está efectuando un buen trabajo y que aquellas cosas que la Contraloría detectó se entienden sobre todo como una manera de mejorar el trabajo municipal en favor de la transparencia y de la calidad de vida de todos los vecinos de Ovalle.